La situación en el hospital en cuanto al porcentaje de ocupación de camas en general mantiene un nivel estable de un 75 o 80%. Con respecto a los pacientes con COVID positivo, tenemos internados en estos momentos a tres de ellos, uno de los cuales hoy termina el periodo de aislamiento, los tres con buena evolución. Bueno, la situación epidemiológica, estamos todavía en una meseta de casos con leve descenso, una tendencia a un descenso en el número de casos, con un índice de positividad en los testeos de aproximadamente un 20%. Sostenemos alto porcentaje de ocupación de camas en la unidad de cuidado intensivo en el departamento de la capital, que estamos en un 90%. En cuanto a la variante Delta, todavía no hemos detectado en la ciudad de Santa Fe. En la provincia se han detectado seis casos de variante Delta. Tres de ellos en la ciudad de Rosario, que ya están de alta. Dos casos de Rosario que están realizando su cuarentena en Buenos Aires. Y un caso fuera de la localidad de Rosario que ya ha estado dado de alta y que sus contactos no han presentado ningún tipo de sintomatología y el tiempo transcurrido lleva a decirnos que no tenemos ningún riesgo en cuanto en este momento a la variante. Sí, lo que tenemos que tener es mucho cuidado, estar alerta, ver bien la cuestión esta del ingreso de las personas que vienen y sobre todo los viajeros y que lo trabajamos muy bien con migraciones. Para los chicos que tienen determinado tipo de patologías, por los cuales tienen internación domiciliaria, en el caso de esos chicos, si se va a proceder un operativo especial de ir casa por casa a vacunarlos a medida que se vayan anotando. Nosotros ya tenemos un antecedente de vacunación domiciliaria con las personas adultas, así que sí se va a realizar la vacunación domiciliaria con el mismo dispositivo y de la misma forma que lo hacíamos con las personas adultas. Nosotros estaríamos dispuestos a partir de la semana que viene, lo que sí necesitamos es que puedan estar registrados dentro de la página y si se pueden comunicar con el Hospital de Niños o con el 0800 para que puedan retornarlos justamente con el dispositivo de vacunación domiciliaria.